Música Para organizar un carnaval comienza definiendo tus motivaciones ¿Qué celebramos? ¿Qué defendemos? ¿Por qué hacemos el carnaval? El carnaval en Chile se caracteriza por promover valores y conductas que construyen asociatividad Por eso es fundamental para tu convocatoria conocer las motivaciones del carnaval Si conoces tu motivación sabrás cuál es tu consigna y podrás invitar a otras organizaciones a sumarse a tu iniciativa Para continuar debes convertir tu idea en una planificación Define qué esperas lograr y las actividades que deberán realizar para efectuar el carnaval Objetivo general ¿Qué quieres hacer? Objetivos específicos ¿Cómo lograr el objetivo general? Es decir, ¿qué acciones te permitirán cumplirlo? Actividades Es decir, ¿qué tareas están asociadas a cada acción contenida en los objetivos específicos? Un cronograma o calendario de actividades Las metas Aquello que concreta el logro de tu objetivo Y por último, resultados esperados Aquello que provocará el cumplimiento de tus objetivos Revisemos esta etapa usando un ejemplo Planifiquemos una fiesta de cumpleaños Objetivo general Celebrar el cumpleaños número 20 de mi hermana junto a sus amigos y familiares en casa de los abuelos Aquí hemos definido ¿Qué haré? ¿Con quién? ¿Y dónde? Objetivos específicos Pedir permiso a mis abuelos para usar la casa Repartir las invitaciones para los amigos y familiares Comprar lo necesario para comer, beber y no olvidar el cotillón Hacear la casa para devolver limpio el espacio Estas acciones sirven para lograr el objetivo general y se escriben señalando qué y para qué Actividades Son las tareas que concretan las acciones definidas en los objetivos específicos Para el objetivo específico, asear la casa, correspondería Comprar materiales de aseo y bolsas de basura Organizar a los invitados para dejar hecho el aseo Recoger la basura Limpiar el piso y superficies Finalmente, devolver el espacio tal como nos fue entregado Y así, volver a pedir la casa en el futuro Las actividades luego deberán ser organizadas en un cronograma o calendario de actividades La meta será reunir a 15 amigos y 10 familiares de mi hermana en casa de los abuelos el día de su cumpleaños La meta debe ser expresada en números Es decir, una idea verificable y cuantificable Te permite definir los recursos necesarios para tu proyecto Resultado esperado Mi hermana se sorprenderá y disfrutará de la fiesta compartiendo con sus amigos y familiares El resultado esperado corresponde a aquello que queda luego de que sea realizado el proyecto Con este ejemplo, hemos revisado todos los elementos para escribir una planificación Es la misma información que te pedirán si buscas financiamiento para tu carnaval a través de un fondo concursable Por ejemplo, un Fondar, el Fondo Social o Injuf de Paña Esta etapa de escritorio puede resultarte extensa y tediosa No obstante, te servirá para prever posibles dificultades y conocer las necesidades de tu carnaval Nos vemos en el próximo módulo para hablar de cómo ejecutar tu planificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!